¡Suscríbete! Como lo viste en el video pasado Es plática larga, así es de que traete un refresco Un agua, un elote Una botana, lo que tú quieras Pero yo por lo pronto nada más Agua con hielos Porque me estoy derritiendo Y aparte de que no puedo comer tantas cosas Pero bueno Te voy a platicar ahora Lo que ha sido estos últimos meses De enero A mayo, más o menos Otra vez Inicio el video diciendo que no sé Si lo vas a ver, cuándo lo vas a ver o cómo lo vas a ver Así es que pues bueno, y me voy a hacer así un poquito Para acá, para irte poniendo fotos por este lado Para que vayas viendo Qué onda conmigo, y estoy, que me derrito Del calor, estoy toda sudada Pero pues ya ahorita ya son las 10 de la noche Ya no me voy a bañar ahorita Me voy a bañar Mañana en la mañana antes de irme a trabajar Pues bueno, como ya te dije En el video pasado Estoy embarazada Embarazadísima Y bueno, déjate platico Para el mes de abril Abril 11 Más o menos De este año Pues me hice una prueba de embarazo casera Pero aquí te voy a poner el video Ese día que me hice la prueba Tony estaba ya en el encuentro de misioneros En el número 25 A él le tocó servirlo En el encuentro de hombres Yo llevaba desde enero hasta abril Preparándome para servir el encuentro de mujeres Número 25 Igual que Tony Nos tocó en áreas diferentes Pero pues nos teníamos que preparar ¿Por qué decidí esta fecha para Hacerme la prueba de embarazo? Pues bueno Porque ya llevaba Meses Sintiéndome rara Sintiéndome extraña Pero algo en mí Me decía Estás embarazada Pero algo también me decía No te hagas ilusiones Entonces Estaba yo entre que sí Entre que no Si no me hago la prueba o no Y bueno Pues me la hago este día Porque pues Tony En la hora que yo me hice la prueba Tony ya estaba en el encuentro Yo había venido a comer Aquí en la casa Y Este Pues saliendo de la oficina Me tuve que ir hacia el camión Para venirme aquí a la casa Hacia el transporte público Porque Tony traía el carro Para mover su maleta Mover sus cosas Entonces habíamos quedado en eso Que yo iba a moverme en el camión Y que de aquí de la casa Me iba a ir Este En taxi A donde es el retiro Yo había pedido Esa tarde libre Para ir a apoyar en el retiro Porque pues nos tocaba A mí en el área que me tocó Este En el área de coro Hacer La parte de la bienvenida De los nuevos hermanos misioneros Entonces yo había pedido La tarde Pues bueno Salgo de la oficina Voy Caminando Y Pues algo en mi cerebro Me dijo En mi cabeza En mi mente Y también en mi corazón Que comprara una prueba de embarazo Entonces llegué A la farmacia Y llego Y digo así De una prueba de embarazo Por favor Y luego me dice Están ahí en el estante Yo Ay mira Ya son de autoservicio Ya llegas y las agarras Porque antes no Antes las tenías que pedir Y ellos te daban la prueba Entonces ya llego Y veo Y yo así como de Están muy caras Están muy caras Están muy caras Esta que cuesta 85 pesos mexicanos Que han de ser como unos Que 4 dólares Solo mucho Este Y bueno Dije por si es una prueba negativa Yo estaba pensando en eso Pues no gasté tanto Porque las otras costaban 200 300 500 pesos Entonces pues ya La agarro La compro Este Todavía Me compré Omeprazol Porque yo traía Muchísimo reflujo Que sentía que traía Aquí En el pescuezo Aquí Este Un Una flama Hirviendo En mi ser Entonces Me compré Un omeprazol Me compré La prueba de embarazo Y me voy caminando Hacia donde iba a tomar el camión En la pasada Este Pues Me encuentro Una Una iglesia Una parroquia Y paso Y me siento Ay Le pegué al micrófono Paso y me siento Y Yo haciendo mi oración Bien concentrada Pidiéndole a papá Dios O a Chuchito Como yo le digo Que si era de él Yo estar embarazada Que lo iba a aceptar Con toda mi alma Con todo mi corazón Con todo mi ser Y que iba a procurar El bebé La bebé Llevarla nuevamente A su reino Y a su gloria Si es que Él decidía Yo estar embarazada Y tener un bebé Y de igual manera Le pedí Que si era una prueba negativa Que me diera La fortaleza De seguir adelante Como siempre lo había hecho Y de sanar mi corazón Que no fuera a caer en En depresión otra vez Que no fuera A estar mal A estar chipil Porque pues yo iba a ir A servir un encuentro Era como mi Mi confort Mi Mi Besito en el alma El decir Voy a ir a servir un encuentro Y voy a ir a Que más mujeres Se acerquen a Dios Y que lo amen De la manera en que yo lo amo Entonces ahí estuve un momento Salí Caminé Y que me encuentro un lugar Donde me gusta Como hacen las tortas Los lonches No sé cómo le digas Paso Me compro una La he hecho en mi mochila He hecho la prueba de embarazo Y me voy para mi casa Me llevé toda mi mochila ya Procuro dejarla ya en la oficina Porque pues como ya no iba a regresar En la tarde Pues me traje la mochila Entonces pues ahí vengo En el camión Llego a la casa Todavía llegué Y le eché de comer A las perris Y anduve Chalalalalala Haciéndome Tonta Honestamente Caminando por la casa Hasta que dije No ya Pilar O sea ya Ya esta cosa No la puedes Como alargar tanto Postergar tanto O sea ya Me meto al baño Este traía muchas ganas De hacer de lápiz Entonces pues ya Pongo la prueba La pipí Y pues yo Con mi celular La pongo la prueba En el mueblecito Que tenemos en el baño Para las que ven Wiri wiri con papás La pongo Y sigo yo en el baño Lalalala Me quedé un rato ahí Como si no Si no La veo No la veo No la veo No la veo Hasta cuando digo No ya Pilar Tengo la costumbre De siempre grabar las pruebas Con la esperanza De que alguna saliera Positiva Tengo muchos videos Muchas fotos De pruebas Negativas Entonces esta no iba a ser La excepción Agarro la prueba Sin verla Y yo con el celular Aquí Entonces le pongo Grabar Bajo la prueba Sin verla Sin verla Y la pongo En frente de la cámara Del celular Y que la voy viendo Positivisísima Y yo Se me fue El habla No supe Que decir Empecé a temblar Y lo único Que pude decir Fue Creo Oh My God Y me quedé Viéndola Apagué El video Me quedé Viéndola Un ratote Y yo Si Si Y empecé A llorar Como una magdalena Yo en el baño Imagínense Toda la escena Ya cuando pude Como que Contenerme Me levanté Porque me dio Un ataque de pánico Tenía años Que no me daba Un ataque de pánico De hecho Desde que estoy Con Tony Me dio Me estaba dando Un ataque de pánico Me paré Enfrente del espejo De lavamanos Y me empecé A mojar la cara Y a decir Estás bien Pilar Estás bien Respira Estás bien Respira Y me empecé A mojar la cara Y empezó Mi cabeza A decirme Puede ser Un falso positivo A lo mejor No estás enmarazada Bla 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 Todos esos Pensamientos Impostores Creo que le llaman Empezaron en mi cabeza Aquí Para las que han visto La casa Tengo un Cristo Ese lo tengo Hace muchos años Entonces me paré Frente de él Y le dije Si es de ti Que se haga Pero te pido Un favor Como siempre Te lo he pedido Si me lo vas a dar Me lo vas a dar Bien No quiero que me Esté embarazada Y me entere Y lo pierda Este O que pase algo En donde yo me tenga Que Despedir Del bebé Y le empecé A decir Así Porque yo Así hablo Con Chuchito O sea Es mi mejor amigo Él me conoce Sabe mis pensamientos Entonces Ni modo de ocultarme O de ocultar Lo que estaba sintiendo Y empecé A llorar Y es que esto Y es que Desde cuando Y si Hice algo mal Y Y si tengo Este Un bebé Pero está mal Por algo que yo hice Bla 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 Todos estos sentimientos Me metí al cuarto Me senté en la cama Y yo viendo la prueba Y llore 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 Se me olvidó Que traía hambre Se me olvidó Que traía sed Se me olvidó Que tenía más cosas Que hacer Y luego ya Como que me componía Me Me Como que me Se me paraba el llanto Y decía Ya estoy bien Ya me voy a ir con Tony Y luego No, no estoy bien Y volví a llorar Este Y así estuve un rato Para esto Yo tenía planeado De aquí De la casa Este Irme Pues para Donde está La Donde va a ser El retiro Y pues empecé A llamar A un taxi Y nadie me contestaba Y pues Se me hacía La espera Larga Larguísima Este Y ya hasta que Por fin Hablé Nuevamente Me contestaron Y pedí un taxi Y pues sí Yo me puse Mis lentes oscuros Ya saben que tengo Unos para El sol Que son oscuros Y pues me los puse Porque si estaba Haciendo mucho sol Eran como las Tres de la tarde Yo creo Arreglé una mochila Con agua Este Ya no me tomé El omeprasol Mi torta Mi cartera Mis cosas Que me tenía que llevar Los libros del canto La computadora Todo lo que iba a necesitar Este Y pues llega el taxi Y me voy Hacia donde es el retiro Llegando Pues yo llegué Con mis lentes negros Y llego Y luego Luego me dice Una hermana misionera Toma Te la dejo Tony Era una rosa Te la dejo Tony Y que te la diéramos En cuanto llegara Así que no sé Que yo Sí Gracias Ay muchas gracias Este Y la dejo En mi mochila Y veo a un compañero Y le digo Hermano ¿Le puedes hablar a Tony? Ah sí Aquí anda yo Este ¿Le puedes hablar? Sí Y Pues ya en eso Este Tony Así como Sale todo contento Baby No sé qué Blablabla Porque es muy así Y yo toda seria Y ya no sé Me queda viendo Y me dice ¿Qué pasó? Yo ya llevaba Un speech En mi cerebro De que Es que esto Y lo otro Y lo otro Y bla 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 Y tú y yo Y chala chala Nada me salió Del cerebro Y Espérenme Necesito ir por el cargador Porque si no Se me va a parar la compu Y ya no vamos a tener audio Espérenme Listo Esperemos que no falle Ahora el celular Y bueno Les digo Que sale Tony Así todo Baby ¿Quiénes qué? Y yo dice Sí Ven Les digo del speech Y todo esto Lo agarro Y luego yo Yo me lo quería llevar A la capilla A hablar con él Pero Iba a haber mucha gente Yo no me iba a poder Explayar Entonces La única opción Que se me ocurrió Fue agarrarlo Y sacarlo de retiro Y llevármelo A la calle Ahí en una banqueta Entonces Pues salimos Y me dice ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Y yo así Que no ya va Cómo decirle Y me dice ¿Le pasó algo a tu mamá? Y mi mamá Había estado malita Y Pero bueno Esa es otra historia Y yo No Le pasó algo a los niños O sea A mis sobrinos Y le digo yo No Y me dice Entonces ¿Qué pasó? Y yo así como de Y yo mejor te enseño Y empiezo Toda temblorosa A buscar La foto Que la había tomado A la prueba Y ya apenas La estaba buscando Apenas la iba a poner Y él la ve Y me dice Madres Y yo Sí Y que empiezo a llorar otra vez Y me abrazó Y él Riendose Así como de Ja 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 Ay baby Mi amor Mi reina Blablabla Todo va a estar bien Y le decía yo que no Es que no No A lo mejor pasa algo Y es que estoy lo otro Y va a pasar algo Y nos van a decir que no Y bla 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 Y él Ten fe Confía Y yo Es que no Nos van a decir algo Que a lo mejor no A lo mejor es un falso positivo Bla 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 Y él No pasa nada Confía Aquí estoy contigo Todo va a estar bien Este No te preocupes Todo 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 va a salir bien Confía en Dios Y Ahí voy otra vez A chillar Ah Y empezó Pues a Terapearme Pues A recordarme De las promesas Que Dios nos ha hecho Del inmenso amor Que nos tiene Y de como Él es como papá De nosotros Entonces pues bueno Ya como que me controlo Este Y Y me dice Vamos a comprarte unas Este Vitaminas Prenatales Y bla 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 Y yo no Espérate Y mira Esto y lo otro Él entró un jueves Entonces le digo Este Que yo al día siguiente Iba a ir a la ginecóloga Y me dice No estás loca Hasta que yo salga Del retiro Cómo vas a ir tú sola Y Era esperarme hasta el lunes Y yo no Es que mira Me duele mucho La entrepierna Me duelen mucho Las ingles Porque Aquí les voy a poner un video Un día antes Habíamos hecho el preencuentro Y yo había estado Corriendo Correteando Jugando Me reí Como no tienen una idea Me dolía La garganta De tanta risa Me dolía El estómago De tanta risa Me subí las escaleras De dos escalones Anduve para acá Anduve cargando cosas Este No tantas Porque como que Yo ya me sentía Medio raro Este Pero igual Estuve mucho rato parada Mucho O sea Horas parada Y luego riéndome Y jugando Y que aquí calla Y que estoy lo otro Y bla 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 Entonces por eso Era mi miedo De que pasara algo De que estuviera mal O cualquier cosa Entonces el no No pasa nada Y es que mira Hasta lunes Y que no se que Y bla 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 Háblale a tu mamá Y dile Y yo así de No Ya hay que Confirmemos Y decía Tony No Este De una vez Y lo que va a ser que sea Tú ten fe No va a pasar nada Chala chala chalala Y yo Ahí toda Bueno Ya como que me controlo Y Pues Me voy A donde está El área del comedor Ahí se va a hacer La bienvenida Y le digo A una de mis compañeras Del equipo de coro En la oreja Este Hermana No te voy a decir nombres Que le digo Hermana Me hizo una prueba Y salió positiva Y le hace Ah Y yo Cállate Y luego Y luego Te digo esto Por si me pasa algo Nomás te voy a hacer Una seña De que Quiero agua Me siento mal Me voy a bajar del escenario Lo que tú quieras Y ya Ay Pili Y ya me abraza Fue una sorpresa Grandísima Para todos 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 Por lo que ya les platiqué En el video anterior Estaba yo diagnosticada A No tener bebés Y así quería tener bebés Tenía que ser Por tratamiento Porque Hace dos años Antes de conocer A Tony Un poquito más No sé cuánto La misma ginecóloga Que me está tratando Ahorita Lo del bebé Me había dicho Que tenía Ovario poliquístico Y resistencia A la insulina Y que si quería bebé Me tenían que tratar Así es de que Pues bueno Y pues sí Este Ya estuvimos ahí La bienvenida Se me hizo pesadísima Yo estaba Bofeadísima No podía cantar Y luego me decía Una compañera Una hermana Pili canta Y yo Ja 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 Es que me da risa Y no puedo cantar Y pues así me la llevé Y es que estoy muy cansada Y me siento bien cansada Y así Pues bueno Les platico Un tiempo antes Porque Bueno Ahorita eso les platico Pasamos la bienvenida Deje a Tony Y te cuidas Y esto y lo otro Y no vayas a A quedarte sola en la casa Te vas a dormir con tu hermana Y no te vas a quedar allá Y esto y lo otro Y yo dije Pues sí Por si me llega a pasar algo Porque pequé De no saber Y ahora iba a pecar De saber No sé si me explico Entonces agarré Mis chivas Y me fui A la casa de mi hermana Este Oh no 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 Ese jueves Me vine yo para acá Para la casa Todavía Me vine para la casa Y pues se acabó todo Venía manejando Puse El altavoz Para hablarle a mi mamá Le marqué como unas 10 veces A su celular Nunca contestó a la señora Y decidí hablarle Al teléfono de mi abuela El que tenían ellas Ellos ahí Con un número de Estados Unidos Para poder hablar al doctor Y toda la cosa Entonces pues que le hablo ahí Mi mamá Sabe que yo no le hablo Nunca Y eso es literal Nunca le hablo por teléfono Yo no más mensaje Esto y lo otro Bla 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 Pero de yo marcarle Y hablarle por teléfono Jamás en la vida Entonces me contesta Y yo así de María Teresa ¿Cómo estás? Y mi mamá bien seria ¿Qué pasó? Y yo que no te puedo hablar Para saludarte ¿Qué pasó? Y así porque Pues sabe que cada que le hablo Es porque pasó algo Entonces pues Le digo Pues vas a ser abuelita Otra vez Y mi mamá Así No te entiendo Y yo ¿Qué vas a ser abuelita Otra vez? No Me están bromeando ¿Quién eres? Y yo Ay ma ¿Cómo que quién soy? Pues soy Pilar No No sé quién es Y yo soy Pilar No Este Le digo yo ¿De dónde te estoy hablando? No Pero no eres Me quieres hacer una broma Me quieren estafar Y quién sabe qué me empezó a decir Mi mamá Y yo así de ¿Es en serio María Teresa? Pues sí Mi mamá no me creyó Y le digo yo otra vez Me dice Es que no te entiendo Y le digo yo ¿Qué ¿Qué vas a ser abuelita otra vez? Y se queda seria Y lo me dice ¿De quién? ¿De Blanca? O sea de mi hermana Y yo No Del cacas Y yo ¿Y a mí qué me importa Si el cacas va a tener un hijo O no? Y lo me dice De las perras Y yo Ay ma ¿Cómo pues? Pues es que me has platicado Que la sacan a pasear Yo dije ya Se las agarro un perro Este voy a llegar Y un perral Y quién sabe qué Yo ma Te estoy diciendo que yo No No es cierto Y yo ¿Qué sí? ¿Cómo sabes? Y yo me hice una Le digo yo Porque una prueba me lo dijo Si es de pipí Esas no son confiables Esas Este No se confían ellas Y pues no Y yo ¿Qué te estoy diciendo? Que sí Y lo me dice No Yo no te creo Y yo sé Ma Y empecé a decirle Que ahora les voy a decir Todo lo que yo sentía Y ya ustedes me regañarán Como lo hizo la ginecóloga Este Yo desde enero Enero 2024 Empecé a sentir Que el busto Me dolía Como no tienen una idea Lo que nunca En mi existencia Me dolía El busto La sentía Hinchadas Calientes No podía ni ponerme un bra Porque me dolía Me ardían Me sentía Súper mal De ese aspecto Pero mal No toleraba Ni el agua Para bañarme Ni ponerme jabón Ni nada No podía tocármelas Hoy en día Todavía me duelen Pero ya es un poquito Pero en enero O sea Yo quería arrancármelas Desde allá Por favor Pero nunca Dije Pues es del embarazo Porque Pues los síntomas Que había tenido Mi hermana y mis amigas Nunca habían dicho Que las bubis Les dolian Y como me dolian a mí Menos Después Yo seguí Con el mismo dolor Pero Horrible Yo seguí Yendo al gimnasio Normal Haciendo mi Ayuno intermitente Normal Como lo venía haciendo Mucho tiempo Lo que empecé a notar En el gimnasio Fue que Me dolía mucho La ingle O sea Esta parte de aquí De las piernas De los dos lados Muchísimo Y yo decía Pues es por el ejercicio Porque le estoy metiendo Machín Porque empecé A bajar de peso Me sentía muy bien Yo al gimnasio Entré como en agosto Del año pasado Entonces yo ya llevaba Meses Con esa rutina Del ejercicio Aunque lo que sí noté Es que ya para este año Me daba mucha flojera Ir al gimnasio O sea yo decía No por favor Y muchas de las veces Fui al gimnasio Sin ganas de ir Y le decía Tony Si vengo al gimnasio Pero No traigo ni fuerza Ni ánimos Ni actitud Ni nada Nomás vengo por venir Y él No importa Nada más hace Aunque sea media hora Y no sé qué Pues bueno Así me la aventé Haciendo ejercicio Ayuno intermitente Lo que sí noté Es que me daba un hambre Como no tiene una ni idea Pero En mí Eso es Absoluta Y completamente Normal Porque Siempre he tenido Mucha hambre Mucha Se me antojan Mucho las cosas Es de Un elote ¿No se te antoja un elote? ¿No se te antoja una paleta? ¿No se te antoja esto? Siempre O sea No es de Estos meses para acá Yo toda la vida he sido así Por eso Ese otro Síntoma Del antojo Y de comer más Lo daba por hecho Este Ya no aguantaba yo El ayuno intermitente O sea Me da un hambre Como tienen una idea Para esto en enero Entro a trabajar A este nuevo trabajo Que estoy ahorita Que es un trabajo temporal Que ya Ya se termina El 31 de mayo Empecé yo a ir A las capacitaciones Y no sé si recuerden Que yo les decía Que salía muy cansada De que tenía mucho sueño Pues era parte del embarazo Porque Pues sí Tenía yo Mucho sueño Mucho En exageración Me sentía muy cansada Muy fatigada Sentía que todos los días Yo corría un maratón Y luego tener que levantarme temprano Hacer de desayunar Irme a la capacitación Todo el día Desde las 8 de la mañana Hasta las 5 o 6 de la tarde Llegar Que la compra Que el desayuno de mañana Que el gimnasio Que bañarme Que preparar la mochila Que estudiar Que si teníamos examen Ay no O sea Para mí era Horrible Horrible Súmenle que me dolían mucho Las boobies Mucho O sea No saben cuánto me dolía Pero bueno Así me la pasé Ya para marzo Yo ya traía un reflujo Como no tienen una idea Yo sentía que me ardía Todo esto Se me quemaba Como si trajera un Un ¿Cómo se llama? Una pistola de fuego Aquí Pero horrible O sea Horrible Ya El agua Ni el agua me pasaba Un hombre Un montonal de cosas No sé si recuerden En alguno de los Videos que subí En Wiri Wiri Con papas también Que les platiqué Que andaba en el nuevo trabajo Y que había caminado muchísimo Y esto y lo otro Pues así me la aventé Ya embarazada Y yo sin saber Me dio una gripa Mortal O sea Me sentía Fatal Les digo que Pequé de no saber Por qué Tomé medicina Para La gripa Y todo eso Medicina fuerte Para que se me quitara Eh Que otra cosa Seguía haciendo Seguí cargándome El bote de la ropa Sucia Subirlo Dos escaleras Para poderlo lavar En casa de mis papás Bajarlo Dos escaleras Seguía yo cargándome A mis sobrinos A los dos Y me los cargaba Seguía haciendo Yo mi vida normal O sea Porque según yo En la vida En la vida Iba a poder estar Embarazada O quedar embarazada Entonces yo hacía Mi vida normal Nada más El dolor de las bubis Mucho sueño Y lo del reflujo Eran las cosas Como que diferentes Pero yo decía Me duelen las bubis Bueno Ahorita les digo ese tema Tengo sueño Porque estoy muy cansada De estar en la capacitación Y esto y lo otro Tengo reflujo Porque estoy haciendo El ayuno intermitente Y a lo mejor Ya me está cayendo mal Y Tony Pues sí A lo mejor Te está cayendo mal Ya ves que tienes Este Mucho eso De la gastritis Y todo eso A lo mejor Te va a regresar Porque me dan lapsos Como de De tener la gastritis A todo lo que da Y yo no Pues sí Este Otra cosa Que me También O sea Eran unos dolores De cabeza Como no tienen una idea Migraña Pero horrible Horrible Este Tuve que comprarme Medicina Para el dolor de cabeza Me tomé Tres pastillas Porque como yo ya me sentía rara Me tomé una pastilla Suponiendo hoy A los tres cuatro días Otra Y a los tres cuatro días Otra Porque Esa Esa semana Esos quince días Que me duró La migraña Pero fuerte Yo sentía que el cerebro Se me iba a derretir Y se me iba a salir Por la oreja Me sentía Muy mal Ya cuando acabamos La capacitación También Este Pues ya estábamos En oficina Y pues es horario De oficina De nueve a dos Y de cuatro a siete O a seis y media Este Y me la pasaba Bostezando Todo El santo Día Pero todo el día Y dijeran ustedes Que era así como No Eran bostezos Fuertes Que hasta me agarraron De payasada Y de Vamos a hacer un concurso De quien bosteza más Y me daban Así Todo el tiempo Y me daban Lo que les digo todavía Me daban patadas de sueño De estar despierta Estar haciendo algo Pero estar Dormida Cabeceando Horrible también Empecé a comer más Sentía mucha más hambre Pero yo decía Es por lo mismo A lo mejor me está dando Ansiedad De todo el día Estar aquí en la oficina El sueño Es porque estoy Todo el día en la oficina Aquí delante de una computadora El eso de salir Y llegar a la casa Hacer de comer Y regresarme Me da mucha flojera Bla 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 Yo a todo le achacaba Que eran mil cosas Menos que era un embarazo Entonces pues bueno Eh Le platiqué todo esto A mi mamá Y ya mi mamá Como que se empezó A convencer De que a lo mejor Si estaba embarazada Y Pues ya se imaginarán La alegría tan grande Que le dio a mi madre Que después de 14 años De Sube y baja de emociones De verme Si sufrir Aunque lo hacía Muchas de las veces En silencio El escucharme Muchas veces decir Que no quería hijos Que ahora Estuviera embarazada Pues fue una sorpresa Muy grande Este Para Para mí Y para mi mamá Este Y pues le empecé a platicar Duré horas Platicando con mi mamá Ya eso fue del jueves Para el viernes Y mi mamá Así como de Pues mejor dile a Toni Que lo dejen salir Del retiro una hora Y te vas a A la ginecóloga Y yo dije Pues sí Porque en primera Ya no soy una jovencita Y en segunda Quién sabe Desde cuándo estoy embarazada Y como me dolían las ingles Yo decía Capaz está pasando algo Y mi cuerpo me está avisando Ya de que Necesito ir al doctor Y ya no haya Otra manera A mi cuerpo De decirme Estás embarazada Ve al doctor Y pues sí Este Toni no tenía teléfono Y Pues En la mañana Temprano Me marca Y ya le platicó Que pues ya le dije A mi mamá Y todo esto Y el otro Y le digo yo Me dio esta opción De que yo vaya por ti Y te salgas una hora Pidas permiso Y me acompañes Porque esto Y esto Y esto Y el bueno Si tienes razón Bueno Luego yo dejo a ver Con la ginecóloga Porque pues eran como Las 6 de la mañana Yo creo Y este En un rato más Te hablo de este mismo número O tome marcas Pues bueno Ya se hicieron Las 8 y media Y Este Hablo con la ginecóloga Y me dice que sí Que sí me puede atender Y que mi cita me la tenía A las 9 y media Creo O a las 10 No me acuerdo Ya en eso Me regresa la llamada Toni Yo creo que estábamos conectados Y luego La cita con la ginecóloga Es a las 10 Ay Me dice Ah bueno Y luego yo paso por ti A tales horas Pides permiso Chala chala No pues está bien Ya Yo en la oficina Nada más le digo a mi jefe Sabes que Este Me estuve sintiendo mal Y necesito ir al doctor Me dieron la cita Ahorita a las 10 Y me dice Ah está bien Voy por Toni Y de ahí me voy Nos vamos a la ginecóloga Y todo el tiempo Toni Ay Embarazada Y panzona Y gordita Y Cómo te sientes embarazada Y te ves radiante Te ves hermosa Todo el tiempo Yo así De cállate Porque me daba vergüenza Honestamente Me daba pena Llegamos con la ginecóloga Este Pasamos Y Pues me empiezas a hacer las Preguntas de siempre Así de ¿Cuándo fue tu última menstruación? Y yo En noviembre Tres días antes Yo me había hecho una prueba de embarazo Por aquí tengo el video La foto No me acuerdo que es Me hice la prueba de embarazo Y salió negativa Y a los tres días Me llegó Y ya le digo Mi última Este Fecha de De menstruación fue En Noviembre A últimos de noviembre Y me dice ¿Cuándo te hiciste la prueba? Y le digo yo Ayer Y así como de Y empezaron los regaños Desde ese momento Empezó a regañarme Le empiezo a platicar Todos los síntomas Honestamente Lo de las Boobies Yo decía Que iba a estar Toda cancerosa Y como me dijo La doctora corazón Ni pensando Que tenías cáncer Ibas al doctor Y yo No Y no me hacía Una prueba De embarazo Tampoco Porque Este Tenía miedo A que si salía negativa Iba a ser otra cosa Yo iba a tener otra cosa Entonces Le estuve diciendo A Tony Es que me siento rara Me siento mal Siento mi cuerpo Como más hinchado Como más grande Ya no quiero ir al gimnasio Por esto y esto Y él me decía No hombre ¿Cómo vas a estar embarazada? Te hacemos la prueba De embarazo Ya que nazca Así me decía Payaseando Y yo así como de Y por eso Les digo que me hice la prueba Mientras él no estaba Porque yo decía Si sale negativa Pues nada más Me aviento yo el tirito Yo sola Y ya Y sigo con mi vida normal Y pues ya Mi fecha fue En noviembre Me hice la prueba El 11 de abril Del 2024 Y pues Le digo yo A la doctora Así como de Todos mis síntomas Y me dice Pues si son síntomas De embarazo ¿Desde cuándo? O sea Y yo Jejeje Que le opere Es que yo me esperaba Los síntomas De náuseas Vómito Que te desmayas Que te mareas Nada de eso Hasta esa fecha Nada tenía de eso Y me dice Pues bueno Vamos a hacerte Una ecografía Para ver Qué es lo que está pasando Me acuesto Por aquí Les voy a poner el video Me voy a hacer Un poquito más Por acá Me acuesto Me pone el líquido Y yo le acababa De decir Que yo sentía Que era Un Un frijolito Ya me caló Es que he hablado Muchísimo Que era un frijolito Porque yo hasta ese punto Yo seguía teniendo Mi panza De gorda O sea El miércoles Yo tenía mi panza De gorda De siempre La que he tenido Siempre El miércoles Que hago La prueba Digo el jueves Ya se me ve El ombligo Y la panza Más redondita Y saliendo De la ecografía Pum Yo ya tengo panza De embarazo No panza de gorda De embarazo Entonces Le digo yo a la doctora Si es que Y ella con él Dice así Esta es mi barriga Y así Este yo Si yo creo que Es un frijolito No sé qué Y acomoda La cosa esta Para ver El bebé Y lo vamos viendo En la pantalla Formado O formada Y los tres Al unísono Hicimos Y me dice la doctora ¿Cuál frijol? Ya hasta lo vamos A bautizar Y nos quedamos Yo no me le hacía Y no supe Honestamente Si llorar Si reírme Si gritar Si nada Nada más me quedé así Es de las pocas veces Que me he quedado Sin palabras Porque yo para todo Es platicar Y esto y por qué Y lo otro y por qué Y bla 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 Y yo así Y pues la empezó La empezó a medir Y empezó A medir Y a todo Y pues resulta Que yo para El 11 de abril Si el 11 El 12 de abril Yo tenía 16 semanas Y un día O sea O sea Tenía yo ya 4 meses Embarazada Y no sabía Nada 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 Yo seguí Como les digo Haciendo mi vida Normal Hasta ese 12 de abril Del 2024 Cuando me dice La ginecóloga Que tengo un bebé De 4 meses En mi barriga El audio Del video Se lo quité Porque todo El video Todo el video Me está regañando Y que sentías Y que pensabas Y porque no venías Y en lugar De tener esa duda Hubieras venido Y así te decimos Que no Y esto y lo otro Y bla 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 Los 10 minutos De video Los 10 minutos Me está regañando Pero O sea Ay no Y Pues Ya cuando Escuchamos Su corazoncito Fue O sea La mejor Música Que puede Una mujer Escuchar Lo mejor De lo mejor De lo mejor De lo mejor Es escuchar Ese latidito De Ese bebé O sea Tony estaba grabando Y voltea Y me hace así Como de Y Ahora Si me da Sentimiento Pero es un sentimiento De alegría Pero en ese momento No supe que hacer Me quedé así como de Porque yo veía La pantalla Sentía La cosa esta En mi panza Lo frío De líquido Que te ponen Escuchaba La doctora Hablando de mi De mi cuerpo Del bebé De las medidas Y lo Lo midió Todo Y todo Perfecto Sin haber Yo tenido Ningún cuidado De nada Ni medicina Ni vitaminas Ni cuidados De nada O sea Nada En lo absoluto Y Escuchar Está bien Y sus medidas Están bien Y el contorno De su cabeza Se ve bien Este Su fémur Está bien Su espina Está completa Mira Mira se le ven Las manos Y se veía Que estaba así Con los pies Y todo Y Escuchaba todo eso Pero Los pensamientos Impostores Ya saben De decir No eres tú Si estás Pero No te está Pasando A ti Este Y Ver Escuchar Oler Sentir Pero al mismo tiempo Decir No eres tú Es demasiado Bello Demasiado hermoso Lo que estás viendo Como para que sea Para ti Entonces Pues Tony Grabó Todo 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 O sea Fue un shock Ya para ese momento Ya se sabe Que es Un 80% Ya se sabe Que Que es Si es niña o niño Y le digo yo Si se ve que es No me vaya a decir Y Tony Estás loca Como que no Yo Yo no quiero saber Y me dice Pues yo A mi si Ahorita que ella se salga Y usted me dice A mi que es Si está bien Este Salimos Me mandó Este Hacer estudios Me mandó A comprar medicina No es de la típica medicina Y vitaminas Que le dan a las mujeres Que puedes comprar Así de Esta y esta De colorcitos Y de la mujer pintada Y toda la cosa No La mía es medicina Medicina Pero de vitaminas Y me mandó A hacer estudios De sangre Este Salimos Y se regresa Tony Y sale rojo 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 Porque pues La ginecóloga Le dijo Lo que probablemente Es Y pues Él anda Súper Contento Súper Emocionado De De lo que es Yo honestamente En este punto De mi vida Yo no me pienso Poner así Como de Quiero esto No Yo en este punto De mi vida Es lo que el señor Haya decidido Para mí Lo que el señor Me haya querido Prestar El angelito Que me haya querido Prestar Ya sea Hombre Mujer Lo voy a recibir Y lo voy a amar Inmensamente O sea Como no tienen una idea No estoy como para ponerme Tan exigente En quiero esto Quiero lo otro Yo sé que él me lo puede dar Porque así lo ha hecho Pero No quiero abusar De Este milagro Que me ha Hecho Entonces O sea Lo que sea Que esté bien Que venga bien Que venga sano Sana Y que pueda llegar Bien aquí con nosotros Poderla O poderlo conocer Poderlo abrazar Besar Verlo crecer Y toda la cosa Entonces sale así Todo rojo Y yo Y le digo ¿Se te va a salir Decirme? No No te voy a decir Se le voy a decir A tu hermana Para que me ayude Y hacerte la sorpresa Y que no se que Y bla bla Yo está bien A mi me da igual Nos vamos al carro Y los dos así como de Y nomás me hacía Uy Estás embarazada Y yo así Todavía en shock Como diciendo Tengo cuatro meses De embarazo No me había dado cuenta De nada O sea Y yo en shock No O sea Y Pues ya Ya del viernes Para el sábado Si me quedé En casa de mi hermana Allá con mis sobrinos Este Me quedé a dormir Con Zaid A mi se me hizo La noche Eterna Larguísima En la noche Que llegué ahí A la papa Le digo A mi pa Ay pa Mañana me Ayudas a subir El bote de la ropa Es que me duele Mucho la espalda Ya ese era mi pretexto Para no decirle Estoy embarazada Entonces pues si Me la pasé Les digo Ahí con Zaid Me dormí ahí con él La noche se me hizo Eterna Eterna Yo ya quería que Amaneciera Y pues si Ya cuando amaneció Yo me levanté Súper temprano Como a las 7 de la mañana Me levanté Este Agarré una hoja de color Y empecé a escribir Una carta Dedicada a mi hermana Como que el bebé Le estaba hablando Y pues Por aquí les voy a poner Los videos Y las fotos Que Creo que videos Y le hice una A mi papá También Porque pues mi mamá Ya sabía En cuanto salimos De la ecografía Tony les mandó A su mamá Y a mi mamá Por whatsapp El video De la ecografía Entonces luego Le hablaba Ya a mi mamá Y le dije Pues está confirmado Tengo 4 meses Y mi mamá Ay bla 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 Y ya Luego ya fui Por la medicina Ya esto Y lo otro Todo está bien Está Como debe de estar Y Pues si Les digo Que le escribí Una carta a mi hermana Otra carta a mi papá Todavía se me hizo La mañana larga Yo ya no hallaba Que hacer Ya cuando Dije Pues me voy a subir A la sala A esperar A que mi hermana Se despierte Se despierta Zaid Nos subimos Y va Y le abre la puerta A la mamá Y mi hermana Ya estaba despierta Entonces le digo Este Porque también Tengo la La impresión De la ecografía Y luego Yo me la escondí Y le digo A Zaid Tendale esto A tu mamá Y ahí va Yo no sé Qué pensaría A mi hermana Que se la figuraría Pero pues le escribí Una canción Una canción Una carta Y la empieza a leer Y nomás veo Cómo su cara Empieza a cambiar Por aquí Les dejo el video Ni modo hermana Te van a ver Y Zaid así Voltaba Se me quedaba viendo Voltaba a ver A su mamá Y mi hermana Y luego ya le dice Zaid Este ¿Ya viste Qué es lo que es? No Y ya le doy La ecografía Y luego Zaid Dásela a tu mamá Y ya se va Y se la da Y ya mi hermana Y pues ya ahí Pues está formadito Formadita Se ve bien Este Y le dice Mi hermana ¿Ya viste lo que es? Y él No Nina Tiene un bebé En la panza Y voltea a Zaid Se me queda viendo Y yo Sí papi Aquí Y nomás le hace Y va Y me abraza Y ya se levanta Mi hermana Me da un abrazo Este Empezamos allá A chillotear Y pues ya Este Y le platiqué Todo esto que les platiqué Ya se lo platiqué A ella Y nomás me decía No manches Pilar No manches Pilar Y yo Sí ya sé Todo el mundo me va a regañar Este Y pues sí Eh Ya de ahí Fui a desayunar Fui a comprar para desayunar Porque yo ya estaba Que me moría Literal Del hambre Y pues Ya nomás le platiqué Que ya le había dicho A mi mamá Y que pues a mi papá Le había escrito una carta Y no sé qué Y bla 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 Nos fuimos para la casa Se me quemaban las habas Diría mi mamá Este Ya mi papá Me ayudó con el bote A cargarlo Mi hermana Me ayudó también Este Y todo pues Ya Todo lo que Teníamos que hacer Y pues ya Estábamos ahí En la casa Y le digo Zaid ven Y ahí va Y le digo yo Téndaselo a papá Pues una carta Por aquí les pongo el video También Este Empieza a leer Y que los lentes Y que no sé qué Y como que Y de repente Le hace ¿De quién? Y voltea a ver a Blanca ¿Tuyo? Y mi hermana Así que no me ves Y se queda Y sigue leyendo Como que Ah caray Y luego le hace Es tuyo Y le digo yo Sí Y ya le doy el DC Y me dice No pues que no podías tener Y le digo yo Pues así es la vida Y luego me dice Pues sí Y yo Pues sí Y ya empezamos a platicar Otras cosas Este Las historias De una Que trabaja ahí Con el que Igual se enteró Casi a los ocho meses De que estaba embarazada Y pues ya Empezamos a platicar Y pues sí Fue así de Pues es que ya Me dice mi pa Ya nos habíamos resignado Pues a que no ibas a poder Tener hijos Porque pues ya Los doctores te habían dicho Que no Y pues ya Pues ni modo Y yo pues sí Pero ya aquí está Y ya le empecé a platicar Obviamente menos Porque pues con un nombre Con papá es diferente Que platicarle todo A la mamá Así de Me sentí Me esto Y la bubila Esto Y bla 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 Que con un hombre Mi papá es muy O sea Le puedes platicar Cualquier cosa Pero de todas maneras Como que me da penita Y pues sí Este ya para el martes Fui a hacerme los estudios De sangre y de pipí Este me los entregaron El mismo día Y al siguiente día Hice mi cita Con la ginecóloga Y pues me leyeron los estudios Y me salió Que tenía infección En la orina Que me dijo Que eso era normal Porque muchas de las veces Te aguantas De ir al baño Y sí Yo me había estado aguantando De ir a hacer lapis Porque otro de los síntomas Que tengo Y hasta hoy día Es que me da Ganas de ir a la pipí Cada media hora Yo creo Y pues bueno Me dio medicina Para eso Que pues O sea Nada más era un sobrecito Y con eso se acababa Y Este me dio medicina Porque salí con la hemoglobina baja También estoy tomando medicina Para eso Entonces tomo Mis vitaminas Mi medicina Y tomo Este La medicina Para lo de la hemoglobina Hierro Y más vitaminas Y Este Pues lo de la infección De la orina Nada más era un Único sobrecito Que me lo tomé Ese mismo día Que me lo recetó Y listo Este Yo he estado comiendo Normal Ascos Tuve hasta El sábado La mañana Después de la ecografía Me da asco La pasta de dientes Otra cosa Que descubrí Que ya Me hizo Click en el cerebro Fue que Ya me daba asco El huevo Verlo Olerlo Cocinarlo Todo Todo lo que tenga que ver Con huevo Me da asco Pero yo decía Ay me da asco Porque Tony todos los días Come en la mañana Y a lo mejor ya me nazqué Y por eso ya no No quiero yo comer Ni oler Ni nada por el estilo Entonces Pues si La única cosa Que me da asco Es el huevo De ahí en más Yo estoy bien Me dan ascos De repente en la mañana Con la pasta de dientes Pero es muy chistoso Porque si me los lavo A la hora de la comida No me da asco Ni en la noche O sea nada más Es en la mañana Pero un asco De que siento Que se me van a salir Las tripas Que otra cosa Mi Mi intestino grueso Para la hora De la evacuación Se ha hecho Muy lento Mucho muy lento O sea De la pipí hago Muchísimas veces al día Pero del 2 O sea Eh Muy raro Si hago Pero no Normal Ya sé que es mucha información Pero pues son parte De las cosas Que me están pasando Este Antojos Nada más He tenido así Antojos Menudo Que ya me lo comí Y Cueritos Para las que son de México Ya saben de cuáles Que son de este Cuerito encurtido Estaba en el festival De De Saíd Del día de las madres Que por cierto Ya tienen el video En wiri wiri con papás Y estaba Y de repente Me llegó El sabor O sea Ni siquiera el pensamiento Me sabía la boca A cueritos Con limón sal Y picante Y chilito pues O sea Pero Así En un segundo Y Pues si Al siguiente día Como ya era muy tarde Al siguiente día Este Tony Me compró una bolsa Completa Y Mientras me los preparaba Se me hacía agua la boca Pero literal Pasaba yo saliva Muchísimo Este De ahí en más No he tenido Ningún Antojo raro Lo que si es que No No puedo comer carne O sea Tanta carne Me da como Como que no quiero Me la he pasado Comiendo fruta O sea Me compro bolsas De manzanas Peras Piña Este Sandía Eh Que más Melón Ahora nos hemos estado Haciendo bols de fruta En la mañana Porque el baby Se ha solidarizado Solidarizado Conmigo En ya no cocinarle Huevo en la mañana Entonces Este Eh Pues se come su bowl En la mañana De De fruta Yogur Granola Todo eso Y lo que si he notado Es que como Muchísimo O sea Esa sensación De comer Y sentirme llena Con la comida Hasta acá Pero tener hambre Es muy raro Me la he pasado Dormida O sea Los días de semana Santa Yo me la pasé Dormida Y otra cosa Es que no me dejó La ginecóloga Servir el encuentro De mujeres Yo ya teniendo Todo preparado Mi maleta Casi hecha Este Mi entrada Apagada Mis ensayos Todo No me dejó Entrar a servirlo Tony estaba Muy nervioso No quería que yo Fuera a servirlo Por si me pasaba algo Y es que aquí Donde vivo Está haciendo mucha calor Y en donde hacemos La mayoría de las dinámicas Es en un toldo Que se encierra El calor Y no quería tampoco Porque el de su retiro Salió malísimo De gripa Pero enfermísimo Se sentía muy mal Y no nada más de gripa Sino que también Del estómago Como que algo le cayó mal Este Y aparte que la casa Donde se hacen los retiros Tiene millones de escaleras O sea Muchísima escalera Y es sube y baje Sube y baje Sube y baje Entonces todo eso Tony le platicó A la ginecóloga Y yo así como De coyote Este Y les digo Que ahora Iba a pecar De saber Entonces La ginecóloga Si es obligatorio Que vayas Y yo pues así Como obligatorio Yo no O sea De que si no voy Me van a correr No Pero yo quiero ir Y me dice Bueno es que ahí está el detalle Es que es que quieres Y yo Es que pues pedí Para servirlo por ratos Y me dice Puedes hacer eso Pero de preferencia Descansa en tu casa Yo ya había pedido Ese viernes Para no ir a la oficina Así es de que Pues aproveché Me la pasé en casa Durmiendo Todo el día O sea Nada más me levantaba A desayunar Me dormía Me levantaba a comer Me dormía Y luego en la noche Pues a dormir En la bienvenida De las mujeres Este Fui Para apoyar A mis hermanas Y pues a decirles Que no iba a poder servir Les mandé un audio Que pues no me habían dejado servir Este Ya estando ahí Unos días antes Nos tocó ir a limpiar Toda la casa Para que Recibiera las hermanas nuevas En la casa limpia Fuimos Y llegué Y estaban todas En el cuarto Donde nos íbamos A quedar a dormir Y ya tenía Mi cama apartada Y toda la cosa Entonces empezó La plática Así como de Ay sí Es que vi a mi amiga Y le dije Ay felicidades Por tu embarazo Y ella le dijo No Es panza normal Ay no Yo ya no sabía Donde meterme Y bla 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 Y jajaja Y estábamos Y le digo yo Pues la mía Si es de embarazo Y todas ¿Qué? Y bla 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 Y ya les platiqué Todo lo que les acabo De platicar a ustedes Y todas ¿Cómo crees? Te acabas de enterar Bla 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 Y pues sí Este De una vez Que yo no quería Saliendo del cuarto En el que estábamos Ya el día de la bienvenida Me dice otra hermana Pili Traes el pantalón Desabrochado Porque les digo Que yo de un día a otro La barriga me saltó O sea Pasé de que me quedaban Mis pantalones Bien A no quedarme Y llevaba yo Un pantalón Desabrochado Y le digo yo Ay hermana Ya me descubriste Que le digo Es que acabo de comer Y no me puedo cerrar El pantalón Y luego se me queda Viendo así como de Socepechoso Y le digo yo Así Pero le dije así Nada más con la boca Y ella Ay Pili No sé qué Bla bla Les digo que Este bebé ha sido Muy deseado Muy rezado También Muy pedido Muy socorrido Muy anhelado Muy todo Y no nada más por mí Por mi familia Por mis amigas Por los misioneros Obviamente por Tony Este Por mi círculo cercano Yo sé que es muy anhelado Este bebé Entonces pues ya Me dice Pero dinos pues a todas Para no quedarnos así Y me les quedo viendo Y yo Ah es que estoy embarazada Y todas Porque muchas de ellas Conocen mi historia Conocen mi Mi batalla Que ya les platiqué Este Y pues Como les digo Yo decidí Enfocarme En seguir a Dios Y estar bien con Él Que estar Deprimida En Y pensando que no podía tener Un bebé Entonces decidí Toda esa energía Canalizarla En servir En estar en la iglesia En estar activa En misioneros Aquí y allá Eh Como para Agradecerle Por lo que sí tenía O sea Me enfoqué En agradecer Lo que sí realmente tengo Lo que puedo tocar Lo que puedo sentir Lo que puedo ver Lo que puedo comer Lo que puedo oler Este Quien Algo que podía ser Que no pasara Entonces decidí Enfocarme En eso Y decidí No Este Sumergirme En esa depresión Nuevamente Y pues muchas De las que estaban ahí Habían pedido Por mí Por un embarazo Por un bebé De hecho Una de mis Hermanas De coro Me había dicho Meses atrás Estás embarazada Y yo No Estás embarazada Y de hecho Tuvimos una plática En donde yo le dije Es que las que quieren Que esté embarazada Son ustedes O sea Toda la gente Quiere que yo Esté embarazada Y yo Pues a lo mejor No se puede Y es un tema Que yo ya tengo Trabajado Y bla 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 Tuvimos una plática Muy intensa Me puse muy intensa Porque ya estaba Harta De que todo el mundo Me dijera Y para cuando El bebé Y bla bla O sea Muy harta De esos temas Y pues sí Este Y me dijo ella Estás embarazada Hace una prueba Para saber Cómo te vamos A tratar En el retiro Y le digo yo Pues como una reina Bueno eso sí Pero o sea Cómo te vamos A tratar Para cuidarte Y no sé qué Y bla 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 Y pues ya Ya les dije Que pues no iba A poder servir Este la doctora Me había dicho Que no Entonces llegué A la bienvenida Solamente ayudarles A cantar la bienvenida Que yo estaba Bofeadísima O sea No podía cantar No nada Todo el tiempo Estaba Tony ¿Estás bien? Y yo sé Y ya en esta canción Y te bajas Y yo ahorita Y así pues Este Ya ahí En la bienvenida Les dije a mis hermanas De comunidad En la que yo estaba antes Todas muy contentas O sea Felices Les mandé Les mandé el video Que ustedes ya vieron Por aquí A mamá Betty Me habló llorando Este Porque les digo Que conocían Mi historia Le dije A la que iba a ser La directora Del encuentro Pues que no iba a poder ir Le mandé el video Bla 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 Este empecé así A avisarles Le dije a mi mamá Que no le dijera A nadie Porque aún Y que tenemos familia Yo sé que No están las cosas bien Y O sea Quiero esto para mí Para mí Para mí Para yo disfrutarlo Y toda la cosa Entonces Pues sí A mis amigas Les dije ya Hace apenas Una semana después Creo O dos No me acuerdo Y sí Me encontré Una hermanita misionera Que en el retiro 24 En el del año pasado Este Estuvo embarazada Y saliendo del encuentro Lo perdió Perdió a su bebé Entonces fue un golpe Muy fuerte Porque estuvimos ahí Conviviendo con ella Todas la cuidamos ¿Qué quieres esto? Lo otro Siéntate Déjate traigo agua Bla 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 La estuvimos cuidando Y pues días después De que salimos del encuentro Nos avisa Que había perdido su bebé Entonces fue una Una situación muy complicada Y pues Gracias a Dios Ahorita está embarazada Y pues ya cuando Se acabó la bienvenida Y todo Este me dice Filipen Y yo ¿Qué pasó? Estás embarazada ¿Verdad? Y ya le digo yo Sí Y las dos ahí Y luego ¿Cuánto tienes? Porque yo ya sabía Que estaba embarazada Y me dice Cuatro meses Este No me dice En dos días Son cuatro meses Y luego yo Yo tengo cuatro O sea Dieciséis semanas Y un día Y ella me dijo Que iba a cumplir Apenas las dieciséis semanas Y las dos ¡Ay! Tenemos lo mismo Y ya sabes qué Si yo no Y tú No tampoco Bla 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 Y ahorita ya me enteré Ella va a tener niño Ya le hicieron su revelación De sexo Entonces va a ser niño Y las dos Y pues todas las hermanitas nuevas Que estaban ahí Nos estaban viendo Porque ya no había nadie Más que nosotras dos De los hermanos Que ya somos misioneros Entonces nos dice La de coro Ya se van Ya se pueden ir La sé Es que se están diciendo Que pagaron dos el retiro Pero andan cuatro Y todas ¡Ah! Y yo así como de ¡Ay! Yo no quería que nadie supiera Y a todo el mundo le dijo Y pues así Me pasaron las cosas Este Y pues sí A este punto Les estoy grabando El doce de mayo O sea que tengo Veinte semanas Y un día Yo cumplo No Cada jueves Cumplo semana Entonces tengo Veinte semanas Jueves Viernes Sábado Y domingo Tengo veinte semanas Y tres días Cada jueves Yo cumplo semana Este Ya para el diecisiete de mayo Me toca mi revisión De los cinco meses Por así decir Porque pues ya saben Que horas son semanas Entonces Pues sí Me toca esa revisión Yo he estado muy bien Más que esos Esos achaques Les digo De tener mucho sueño Mucha hambre Mucha flojera De más Me dan unas patadas De sueño Como no tienen una idea Este Mi familia está súper contenta Mi papá Mi hermana Mi mamá Tony O sea Andamos que no cabemos Los niños Uff Zaid me cuida Como no tienen una idea Y todo el tiempo Va y me abraza Y le da besos a la panza Este El otro día estaba Diciéndole Bebé Soy tu primo Zaid Bebé Y no sé qué Y hablándole a la panza Yo háblale Para que te conozca Y así Tony Todas las noches Antes de dormir Le habla Bebé Soy papá Esto y lo otro Te amo Te estamos esperando Todo el tiempo Me da mucha emoción Verlo Siendo papá Él ya tiene Sus hijos Pero El yo verlo Ser papá Y hablarle a la barriga Y estar al pendiente De mí Todo el tiempo Me está hablando Y cómo estás Y cómo te sientes Me llena de De amor Este Igual mi mamá Todos los días Me manda mensaje Cómo amaneciste Cómo está el bebé Esto y lo otro Y así Ahora me tocó Mi primer 10 de mayo Con un bebé En la panza Este Así es de que El festival de Said También me lo autodedico La bailada que se aventó También es para mí Porque Como siempre lo he dicho Ellos dos son mis bebés De otra panza O sea Mi hermana los tuvo Pero son míos Este En el video de Wiri Wiri con papás Vieron que me invitó Mi hermana Al desayuno De mamás Del colegio Así es de que Yo también ya fui Como una Casi papá El 10 de mayo Este Mi mamá Nos Nos felicitó Y toda la cosa Tony sí me dijo Todavía no eres mamá Al 100% Porque el bebé No está aquí Así es de que No te voy a celebrar El 10 de mayo Y así de Ay me vale Este Hoy domingo Fuimos a comer Por el día de las madres Este Me cuidan mucho Es un bebé Muy deseado Muy anhelado Les digo Eso me ve que Que tenía que llegar En este justo momento En este justo tiempo Cuando menos lo esperaba Cuando menos lo estaba buscando Cuando yo ya estaba Más que resignada Este Llega Y esas sorpresas Que te da la vida Que te da Dios Son Las que se deben de atesorar Y Y guardar Muy muy en el corazón Entonces Pues sí Les platico Que ahorita Tengo 20 semanas Y 3 días Este No sé qué es Pero No me No me importa Si es niño o niña Eh Me siento muy bien Muy bendecida Muy amada Por Dios Sé que Tengo un padre Bueno Amoroso Que él ha hecho su parte Y ahora yo tengo que hacer la mía Entonces En eso estamos Y otra vez Les digo No sé si este video Lo voy a subir No sé si Se lo vayan Si ustedes lo vayan a ver No sé Pero de que lo quiero tener guardado Lo quiero tener guardado Para después Enseñárselo al bebé Y pues sí Y A ti Bebé Ya seas hombre o mujer Nene o nena Te amo con Todo 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 mi corazón Con toda mi fuerza Con todo lo que soy Con todo lo que tengo Y Rezo todos los días Porque llegues con bien Aquí A verme A conocernos Y pues Papá y yo Te estamos esperando Con los brazos abiertos Y pues te amo Con todo mi corazón O sea Ahorita lo escuchas Latir Y late así de fuerte Por ti Y bueno Ya Ya fue mucha chilladera Ya fue mucho de todo Creo que no se me pasa nada Más que decirles que Cuando estábamos con la ginecóloga Este le dice Tony no Pues para hacerme la vasectomía No sé qué Blablabla Y me le quedo viendo Cuál vasectomía Que ya sabemos que si se puede Un dos Tres Y voltea Y se me queda viendo Y le dice Me dice Vas a querer más Y yo Claro O sea Y nos dice la doctora Tranquilos Un bebé a la vez Hay que salirle bien a este Y luego ya vemos Y yo pues ya le dije Doctora Si todo correctamente Luego el que sigue Y el que sigue Y vámonos recio Y así Cómo no Así sí que Pues bueno Muchísimas gracias A todas ustedes Que han andado acá conmigo Espero que ustedes Si hayan bordado Porque yo la neta no Y vean Aquí tengo para bordar Y nada más nada También es por eso Que no he subido Videos constantes Porque me da mucho sueño No he bordado mucho Por lo mismo Y pues Del video que les platiqué Que traía mucho reflujo Y chalala Pues ya saben el por qué Este Y bueno pues Muchísimas gracias A todas Que han andado por acá conmigo Se los agradezco De todo corazón Y pues Ya les estaré actualizando Qué más pasa por este lado Y pues bueno Nos vemos Bye Chau Música Gracias por ver el video.